Un niño de dos años fue víctima de una serie de agresiones presuntamente propinada por sus progenitores. Hallaron cicatrices de golpes y pellizcos en su pequeño cuerpo. Tiene tan solo dos años, juega con sus peluches y sus carritos en una cama del hospital del niño. Giovanni, nombre ficticio, sufrió desde que nació, al menos eso dice en un examen psicológico. Tiene marcas de pellizcos, de quemaduras, moretones, cinturonazos en todo el cuerpo. Heridas antiguas, heridas recientes. Cuando Giovanni llegó al hospital del niño, enfermeras y doctores se alarmaron de su situación médica. Contaba las agresiones de las que fue víctima con naturalidad, como si fuera normal. Giovanni cura sus heridas. Huele a cicatrices de golpes con cinturón. Tiene cicatrices de morde pellizcos en las orejas. Están sangrando algunas. Las manos, las uñas están golpeadas. Tiene lesiones en los pies. Es todo su cuerpito que está dañado. La Defensoría de la Niñez se hizo cargo de toda la investigación. Se ha prohibido que Giovanni reciba la visita de sus padres, pues resulta que ellos son los principales sospechosos de la agresión. Su historia se cuenta desde una casa de la Ciudad del Alto, donde el menor de dos años y ocho meses fue agredido en varias oportunidades. Nadie respetó su inocencia de niño. Su caso ha generado mucha preocupación. Pero sí tiene lesiones antiguas, recientes. Estamos en espera de algunos estudios más. Parece que tuviera fractura en la nariz. Tiene una fractura en el brazo. Las costillas. Nos vamos dejando a Giovanni entre sus juegos y pensamientos de niña. Aquí es bien cuidado por las enfermeras y trabajadoras sociales. Su próximo destino, una casa de acogida. Sus padres son investigados.